Pienso y siento que es sumamente necesario aprender inglés porque necesitas comunicarte en tu día a día. Hablo inglés nativo, así que es importante para mí. Quiero aprender. La organización de la Monátería de la Monátería es una buena organización para la emigración. Soy la única. Soy la única. Soy la única. Soy la única.